¡Suscríbete al canal! ...cambiar la ingesta de los diferentes productos que ahora están en los precios cuidados, que nadie sabe dónde están esos precios cuidados, pero supuestamente están incluidos. Y esto era una de las causas de las cuales la persona había bajado muchísimo. Sí, sí, sí. Muchas veces tiene que ver con una celiaquía, con alguna enfermedad intestinal. Hay millones de enfermedades que dan... Puse el ejemplo de la celiaquía como una patología. Dan desnutrición, mismo una gastritis. Cuando uno tiene acidez, cualquier cosa que quiera comer, como tienen miedo al dolor, al dolor que les genera la gastritis, dejan de comer. Entonces, en este caso también pasa lo mismo. Bajan mucho de peso y después les cuesta subirlo. Porque encima hay un montón de alimentos que en una gastritis, que algún día te voy a traer ese tema, que es bastante lindo. Común también, ¿no? Y bastante común, que mucho no se habla, pero es bastante común. La persona deja de comer un montón de cosas que ya no puede comer y por ahí eran justo las que les gustaban. Una ensalada con vinagre no la puede comer hasta que no se le vayan los síntomas. Por ejemplo, te dije una ensalada de vinagre por decir... Sí, 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 entre otras, ¿no? Entre miles de cosas. Con vinagre, no de vinagre. Sí, sí. Pero lo que quiero decir, sí, muchas veces tiene una enfermedad de base, pero otras veces no. Son directamente flacos de constitución. Personas que... Ya directamente nacen flacas y sufren mucho más que lo beso. Mucho más. Les cuesta horrores y van aumentando de a 100 gramos por semana cuando en un descenso de peso se espera bajar un kilo. Cuando hay que aumentar... Un kilo por semana, ¿no? Un kilo por semana. Una persona que tiene que aumentar, por ahí baja de a 100 gramos, ¿sabes lo que es eso? Perdón, aumenta de 100 gramos. Si tiene que aumentar 10 kilos, imagínate cuánto tarda. No, es bastante complicado, es muy complicado. Les cuesta muchísimo. Bien, continuamos, amigos, con la siguiente placa, por favor. Evite beber líquidos durante las comidas. Y porque lo llena, mago. Si vos tomás líquido cuando comes... Ah, claro. Fíjate que todos los tips que estamos dando es todo lo contrario. Son todo lo contrario de lo que tengo que hacer yo. Es todo lo contrario a lo que tiene que hacer. O sea, les sirve a los dos, al flaco y al que tiene que bajar de peso. Claro. Nosotros lo que tratamos de buscar es que la persona cuando llega el momento de comer tenga hambre. Y si yo le doy bebida, si comen antes, toman antes o durante la comida, se llenan de líquido. O sea, bocado y patada en el pecho. Claro. Bocado y patada en el pecho. Y tampoco es que tienen que tomar bebida con calorías para engordar. En realidad ni siquiera tendrían que probar la gaseosa porque el gas también te saca el hambre. Ah, ah, ah. O sea, todo al revés de lo que te dije a vos, Mago. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver toda la inversa. Toda la inversa. Tome jugos de fruta y licuados. En este caso nosotros tenemos que comer la fruta, no los licuados. Evite las bebidas con gas y las gaseosas, que era un poco lo que veníamos hablando. Si es necesario puede utilizar alimentos de fórmula. Preparados comerciales con proteínas, hidratos de carbono, grasas y otros nutrientes necesarios para la vida. Siempre deben ser recomendados por el nutricionista o el médico, teniendo en cuenta que son preparados sintéticos. Sí, en realidad son preparados de laboratorio que se compran. ¿Se compran en las dietéticas? En las farmacias. En realidad lo ideal es que sea de farmacia y que esté recetado. Siempre tiene que estar recetado. Donde se sabe que por ahí esa persona nunca va a llegar a comer las calorías que tiene que comer, ni las proteínas, ni los hidratos, ni vitaminas. ¿Qué hacemos con esa persona? No le podemos inyectar la comida por las venas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se le dan preparados, que ese preparado se puede agregar por ahí a un puré, se puede agregar a una salsa. ¿Pero tienen gusto o no? No, no, no. Hay algunos que sí tienen sabor, que se pueden comprar tipo yogurcitos. Son como si fuera una leche saborizada, de frutilla, de vainilla. Y si no, directamente un polvo que no tiene sabor a nada. Uno lo puede agregar y ahí fortifica lo que está comiendo. Un puré que por ahí tiene 200 calorías, con ese polvito que ni se nota, por ahí lo puedo llevar a 600 calorías. Más vitaminas, más minerales, más todo lo que necesita. Perfecto. Vamos con la última placa y ya después nos metemos de lleno en lo que es la dieta, en este caso, para... O la... Sí, la dieta. La dieta. Se llama dieta también, la dieta para poder subir de peso. A ver, dice, no desespere, amigo. Obtener resultados positivos lleva tiempo y mucha dedicación y se los digo con conocimiento de causa. Pero a ellos les cuesta más. Recordá eso. Está bien, pero usted no sabe. Aunque cueste creerlo. Bueno, vamos ahora sí a lo que es la dieta para poder aumentar de peso. A ver. Desayuno. Una taza de leche entera con leche en polvo y un poquito de café. Cuatro o cinco galletitas o rebanadas de pan. Mire que bien esto, vendría bien, ¿eh? Vos fijate, Mago, la diferencia. No me llegué a poner la carne y el vino acá porque, ¿sabe qué? Empiezo a subir de peso. No, no, no. Pero, Mago, ¿qué tiene acá? La diferencia, estamos en más cantidad de galletitas, más cantidad de pan. Sí, sí, sí. En galletitas, sí, claro. La leche se entera. En realidad la leche siempre se debe tratar de tomar descremada. En este caso, cuando hay que aumentar, lo importante es aumentar de peso. Después tendremos tiempo para bajar colesterol. Bien. En el caso de usar entera. Y yo estoy agregando leche en polvo, ¿para qué? Para dar más calorías. Claro. A una leche encima le agregás leche en polvo. Eso se llama fortificar. Estoy fortificando el desayuno. Agregando a leche, leche en polvo. Bien. Vamos a la próxima, por favor. Media mañana, una banana con miel. Esto nunca lo comí. Es rico, Mago. Es muy rico. Sí, sí, sí. Van a copiar. Bueno, luego de la banana con miel, el almuerzo, lasaña con salsa blanca, flanca cero. No, me parece que estamos... Te vas a dolcar a esta dieta. Sí, me parece que vamos a empezar a subir todos de peso, me parece, acá porque... Flanca cero con crema. Flanca cero, solo. Ah, sin crema. No tratemos de tampoco agregar tanta grasa. Ah, bueno, qué sé yo. No, no. Por eso puse flanca cero nada más para que siempre piense en esto, que no es que uno tiene que aumentar de peso y no importa lo que coma, sino que importa la cantidad, importa la calidad. Claro. Porque no sea cosa que yo lo engorde, pero las arterias se le llenen de grasa. Tampoco nada. Claro, bien, perfecto. Vamos a la próxima, por favor. Media tarde, un yogur entero con crema, con frutas y Nesquik. No. Y Mueslix. Mueslix. Sí. No Nesquik. Me traicionó el subconsciente. No, 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 no. ¿Qué es solo Mueslix? Mueslix es como si fuera una granola. Ah, ok. La granola es muy calórica. Sí. En realidad para una dieta está... ¿Como la avena? En realidad tiene pedacitos de avena, tiene pedacitos de semillas, tiene cereales, tiene trigo entero. Sí. Son semillas y granos enteros. Ajá. Está bueno porque tiene muchas calorías en poco volumen. Claro. Que es lo que yo busco para la persona que quiere engordar. Todo lo contrario, al que quiera adelgazar, en realidad los cereales no es lo mejor. No, tenemos dos veces por semana. Claro, cereales sí. Estos son igual cereales de desayuno. Bien. El Mueslix, no, tampoco para un almuerzo porque si no te mato. Muy bien, no, no me mate. Vamos a la próxima placa, por favor. En este caso tenemos la merienda, licuado de grueso con leche, leche en polvo y azúcar, un sándwich de jamón y queso y mayonesa. Sí. Tengo una lija que a esta hora de la noche que un sándwichito de jamón y queso me vendría bien. ¿El jamón crudo engorda mucho? Como el jamón cocido, en realidad en calorías está igual, el problema es que tiene mucha más sal. La grasa y en la sal. Y la grasita, igual la grasa por lo menos la de los costraditos la podés sacar. No, no tiene gracia. No tiene gracia, sí. No. Vamos a la próxima placa, por favor. La cena, una suprema al horno con salsa de choclo y arvejas, o arvejas mejor dicho, mousse de frutilla de postre. Bueno, esta es la última. ¿Puede ser de chocolate? Preguntan acá. En realidad, ¿qué pasa? Volvemos con lo mismo de antes que me preguntaste la crema en el flan. Claro. Si yo doy un mousse de chocolate, estoy agregando más grasa a la dieta. Vos pensá que ya tengo grasa en esta dieta porque di el yogur entero. Sí. Entonces, ahí ya tengo grasa. Más la crema del yogur. Más la crema, por eso. Bien. Entonces, lo ideal sería que dentro de lo calórico que se puede preparar algo sea sano. Claro. Y, como te dije, fortificar. Por ejemplo, cuando voy a hacer un puré, siempre lo ideal es con un puré. Yo prefiero darle a una persona un puré y no papas enteras, por ejemplo, en este caso. Bien. ¿Por qué? Porque el puré se lo va a comer mucho más rápido, no tiene que masticar. En cambio, masticar a la persona que tiene que aumentar de peso, le cuesta mucho. Si quiere comer poquito y encima yo lo hago masticar, va a ser mucho peor. Va a querer comer menos. Siempre todo tiene que estar, como dijimos en el bloque anterior, todo pisadito, puré, consistencias blandas, flancitos. Fijate que las comidas que puse son bastante suaves para comer, son de consistencia suave. No es algo que necesita masticarse mucho. Claro. Que es lo que el que quiere aumentar de peso no quiere, no quiere masticar, no quiere ni hacer ese trabajo. Claro. Bueno, estos son algunos de los tips que nos ha dado la senita Cecilia Romano para poder subir un poquito de peso. Consultas, ¿a dónde se le puede hacer? A mi mail. Es lic.romano.cecilia.hotmail.com.ar Muy bien. Ahora viene la parte que le vengo a consultar porque se sabe que se viene el frío. Sí. Sobre todo este fin de semana. Le cuento porque este fin de semana tuve que pensar mucho. Tuve dos domingos dentro de un fin de semana. Y claro, sábado y domingo, domingo, fue viernes, domingo, domingo. Pero, ¿qué se puede comer que no sea una ensalada a la noche? Porque la ensalada a la noche más el domingo de ayer a la noche, diga que ganó Boca y perdió River. Si no, era como... Mirá, Mago. Para... Algo... Si vos estás buscando algo que sea calentito... Algo de eso. Tenés. Un guisito, unas lentejas, un qué sé yo, algo de... Con 15 pesos me hago alto guiso. Alto guiso, claro. Lo ideal siempre es empezar la cena. Más que nada la cena. Al mediodía por ahí uno puede zafar un poquito más porque por ahí está en el trabajo y no va a andar preparándose algo muy complicado, muy elaborado. Exacto. Una buena sopa de verduras. Sí. Verduritas cortadas. Bien. No una cosa así, tipo panache con... Una sopa de verduras, bien hecha, con todas las verduras. Con todas las verduras que te gusten las pones ahí. Sí. Tratando, la sopa de verduras para que no engorde tiene que tener poco amarillo y poco naranja. O sea, poca papa, poco choclo y poco zapallo. Porque el zapallo, o sea... El zapallo es amigo de los chicos gorditos como yo. Es amigo, pero ojo con la cantidad porque hay gente que hace toda una sopa de calabaza, papa y choclo. Y eso no es una sopa, es en realidad una ensalada casi de hortalizas de las que engordan. Claro. O sea, las del grupo que tenemos que comer dos o tres veces por semana como mucho. Ok. Entonces, verduritas de todos los colores tratando de que amarillito y naranjita ya poco. Poco. Zanahoria sí, la que quieras. Zanahoria es naranjita, pero se puede. Pero va. Eso como para empezar. Ok. Yo te propongo que lo hagas por lo menos un día. ¿Eso nada más? No. Ah. No, pará, pará. ¿Dime algo? No. Romano no me hace comer una sopita nomás. No, una sopa bien calentita. Sí. Hay el calor que uno necesita en el invierno cuando llega con frío a la casa. Sí. Lo tenés. Bien. Después sí, la ensaladita con el pollito. No, no, no. No, está bien. Y después de postre, Mago, te voy a permitir que después, media hora después de comer, te haces un rico cappuccino con leche descremada. También calentito. ¿No? Chicos, bueno. No, no. Vamos, Romano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos, en realidad el invierno es una de las... Deme una copa de vino, deme un guisito, deme una lenteja, un arroz. Es una época muy complicada. Para hacer dieta es muy complicada. Por eso te digo, el mejor aliado de la persona que quiere bajar de peso en invierno es la sopa. Yo no te puedo dar un guiso todos los días. Si yo te doy un guiso calentito todos los días, y bueno, vas a terminar como la gente que quiere engordar. Claro. O sea, vas a terminar engordando, porque las cosas que lleva un guiso, ¿qué son? Sí, cosas que engordan. También puedes hacerte un puchero, si te gusta el puchero. No, no me gusta mucho. Bueno, son todas verduras y carne. Pero bueno, igual al mediodía con mi carne. Sí. Bueno, está bien. Bueno, le propongo algo. Sí. Que, aparte de los temas que usted traiga, los últimos dos minutos, algún tip para el invierno. Algún tip. Es como la... ¿Alguna receta? Alguna receta. Dale. Esta es una sopita, no sé, mañana va a venir y me va a sorprender con, qué sé yo, una calabaza rellena de vegetales. Y yo voy a decir, ah, bueno, justo. Bueno, agregamos receta en los últimos dos, dale. Los últimos dos, aunque sea el plato. Dale, dale. Después la receta que la gente lo vea y yo también lo miro. Dale, 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 bárbaro. Gracias como siempre, Romano, les espero el lunes próximo. A vos, Mago, gracias. Amigos, nosotros nos retiramos por este día lunes subioso. Que tengan un buen descanso mañana a la misma hora, a partir de las 20.30, aquí por la pantalla de PSMás. Y recuerden, que usted no sé si lo sabía, Romano, le comento, que a partir de ahora se puede ver el canal por internet. Sí. Así que todos aquellos que no tengan el decodificador lo pueden ver por www.psmás.tv. Así que los dejamos ahora con River desde adentro, este nuevo programa, este programa amigo de la grilla, obviamente, de este canal. Que comienza, bueno, va a tener que analizar River desde adentro, lo que ha pasado en el día de ayer. Pregunté cómo había salido River porque, bueno, no lo pude ver. Me dijeron que ganó, que perdió 2-1 con un gol que no fue, a lo que yo conteste el domingo pasado, ganaron con un córner que tampoco fue. Amigos, que tengan una muy buena noche. Chau. 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 Gracias por ver el video